Por aquí tenemos al Pelavacas de Cuadra, tres cruces, la morita con Francisco Rubio en sus lomos. Ahí tenemos la Pantera de Cuadra, Piedreros, con el Caritas en los lomos. Tenemos el Pelavacas de Cuadra, tres cruces, la morita con Francisco Rubio en sus lomos. Ahí está Pelavacas por el lado izquierdo y por el lado derecho viene. Ahí tenemos sus tres cruces significativas. 375 para la carrera más larga. Todo listo. Se vinieron. Por ahí a punto de darse un choque. ¿Cuál viene? Al parecer viene la Pantera. La Pantera. La Pantera de Cuadra, Piedrero, se la lleva. Un, acá. Las Elecciones más largas. Un, acá. Un, acá. Un, acá. Un, acá. ¿Cuál viene la Pantera?